Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Porque te traje flores yo sé que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a creer Y me preguntarás que si me siento bien Por esta acostumbrada escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Si no hay que perder que no es casualidad Y el culpable de todo sé que soy yo Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien Y no estás acostumbrada Sin que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Yo culpable de todo Yo culpable de todo Culpable por ti Culpable Gracias.